Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Albert Einstein, camina y el mundo caminará contigo. Detente y el mundo caminará sin ti. Tú eliges. Frases impactantes que te harán pensar y reflexionar. Este libro es una gran selección de frases dichas por personajes históricos mundialmente conocidos. ¡Gracias!